Show, va a entrar el señor Jay Mauri, el señor Leo Boyce y el señor L.A. Fuertes los aplausos para ellos, bienvenidos. Bienvenidos de nuevo, bien, bien chicos. Cuéntenme, ¿qué tema vamos a hacer? Ahora vamos a hacer el tema que todas las mujeres están pidiendo, se llama Ella no quiere nada conmigo. Ella no quiere nada conmigo, ¿con quién lo canta? Este lo cantamos con L.A. Perdón, Sala, el primer. Ah, lo cantan con L.A., bien ahí. Bueno, bueno, vamos ahí con el tema. ¿Qué tema me dijeron que es? Sale a bailar. Sale a bailar. Canta, sale a bailar. Cantan los chicos en estos momentos en vivo en American Show. Dale con la música, sí. Discutió con el novio, quiere salir a cambiar, siempre la misma historia, ya no quiere pelear. Yo te hago las amigas que la pase a buscar, ya no quiere despejar la mente y algo fuerte tomar. Hoy, ella sale a bailar, pa' la calle es que va, su novio no la valora, ya no le importa nada. Hoy ella se descontrola y pide otro trago más. Bailando todo lo olvida, se despeja, ay, baila. Ella es una diabla prendida en candela, junto con la amiga controla la carretera. No tiene problema porque hace lo que quiera. Y envuelven a los hombres que se enamoran de ella. Ella no es la misma chamaquita de ayer, ya cambió el Corolla por una Porsche Cayenne. Varios empresarios con ella estuvieron y cada uno soltaron como más de cien. Ella tiene un flow demasiado acelerado y te enamora de ella si te pasa por el lado. Ella tiene un flow demasiado acelerado y te enamora de ella si te pasa por el lado. Se puso coqueta y bella, fina flow estrella. Esta noche se revela, ya no es una doncella. Llegando a la disco, pide par de botellas, bailando se siente libre. La noche es de ella y ahora rompe cintura y ahora le da para abajo. El novio la dejó sola, no le importa un carajo. ¿Quieres vacilar, baby? Yo tengo el atajo. Solo quieres bailar, mami, te sigo los pasos bailando lento y con cada movimiento. Se olvida de todo, solo disfruta el momento. Cero sufrimiento, ya no pierde el tiempo. Ya nadie la controla y ahora es libre como el viento. Hoy, ella sale a bailar pa' la calle. Es que va, su novio no la valora. Ya no le importa na'. Oye, ella se descontrola y pide otro trago más. Bailando todo lo olvida, se despeja, ay, bailar. Zapato y cartera, diseñador. Dejo lo veo y la rumba se luce mejor. La mentira y los engaños con el novio se acabó. Ella se siente en el par y enrola para estar mejor. Era buena y ahora es una nena mala. Con cuestiones de amor y no quiere saber nada. Ángelito, pero por dentro tremenda diáloga. Independiente y con nadie ya se habla. Ya no quiere joder más con amores de ayer. Dice que Cupido le volvió a fallar otra vez. Vuelve a su casa sola después amanecer. Oye, ella se habla bailar pa' la calle que va. Su novio no la valora. Ya no le importa na'. Oye, ella se descontrola y pide otro trago más. Bailando todo lo olvida y se despeja al bailar. La Nueva Era junto a L.A. La Chercha Producción. La Huele Coach. Increíble, impresionante. Fuerte el aplauso para los chicos. La rompen L.A. y L.A. Increíble, ¿eh? Chicos, ¿con qué seguimos? Seguimos ahora con Ella no quiere nada conmigo. Ella no quiere nada conmigo. Conmigo no, con vos tampoco. Y con vos, no sé. Vemos. Canta los chicos en vivo en estos momentos en American Show. Claro que sí. Dale. Ella dice que todo murió esta vez, que de mí ya no quiere saber. Pero la mente le juega al revés, porque conmigo ella la pasa muy bien. Ella no quiere nada conmigo, dice que lo nuestro ya se murió. Pero ella está clara que no hay otro como yo. Ella no quiere nada conmigo, dice que lo nuestro ya se murió. Pero ella está clara que no hay otro como yo. Es que no hay nadie que la trate como yo. Que te cante al oído mientras te hago el amor. Me conozco ese cuerpo a la perfección. Soy el único que controla su fuego interior. Me conozco tu locura, me conozco toda tu parte. Extrañas que te lo haga como te lo hacía antes. Tu novio no te contaste, con mi mamá me contaste. Tírame lo que he hecho, que ya salgo a buscarte. Sé lo que tú quieres, baby. Sé lo que tú buscas. Salgo con el deportivo, ma. Y hago que te luzcas, olvidarte de mí. Por más que quieras, nunca. Ella no quiere nada conmigo, pero sigo haciendo que le gusta. Ella no quiere nada conmigo, dice que lo nuestro ya se murió. Pero ella está clara que no hay otro como yo. Ella no quiere nada conmigo, dice que lo nuestro ya se murió. Pero ella está clara que no hay otro como yo. Te voy. A mí me gusta como tú te me meneas. Hasta que no te viene, baby, no te me apeas. Lo hacemos en el baño, también en la azotea. Y a mí me gusta como tú me perreas. No quiero decirte lo mucho que te quiero, pero quiero demostrarle mi amor al mundo entero por ti. Que solo cuando estoy contigo soy feliz. Tú eres la mujer ideal para mí. No digas que no, baby, dime que sí. Ponte pa' mí que estoy puesto pa' ti. Que estoy puesto pa' ti. No digas que no, baby, dime que sí. Ella dice que todo murió esta vez. Que de mí ya no quiere saber. Pero la mente le juega al revés. Porque conmigo ella la pasa muy bien. Ella no quiere nada conmigo. Dice que lo nuestro ya se murió. Pero ella está clara que no hay otro como yo. Ella no quiere nada conmigo. Dice que lo nuestro ya se murió. Pero ella está clara que no hay otro como yo. Mami, dile al noviecito ese que conmigo no se puede comparar. Y aunque tú estés con él, ey, de tu mente no me puede sacar. Leonardo, ¿dónde voy? K-Mauri, nosotros somos la nueva era. Argentina, República Dominicana. La chencha producción. Ja, JM. No más que busques. No vas a encontrar otro igual que yo, baby. Y tú lo sabes. K-Mauri. Dímelo a una huevo. Una huevo. ¡Fuerte los aplausos! Impresionante, increíble. La verdad me encanta. Gracias por el apoyo. Gracias por la oportunidad. Y Argentina, los quiero un montón. Gracias, muchas gracias chicos. Fuerte el aplauso para los chicos.